Tundurundruntrándant不會 Tundurundruntruntrunt oxkd Tundurundruntruntruntruntruntran Tundurundruntruntrunt trurundruntran Hayaksssss Dicen que celebran el Halloween Pero yo soy el Super Zorro Aquí marcándoles las Zetas Aunque mejor marcamos una H ¡Ahí estamos! ¡Y ole! Amigos, familia, ¿cómo están? Bene el día, Howard tiene vacaciones En un día 31 de octubre Llega por acá con ustedes A petición de Howard Melgar, el zorro, acompañarlos para traerles lo último que ha surgido sobre este nuevo paquete económico. Traemos muchas cosas el día de hoy porque los demócratas están trabajando cada vez más duro para ver qué tan flexible es este marco de la Casa Blanca para el paquete económico que han estado proponiendo. Además estaremos hablando sobre lo que está aún incluido, cuidado de la salud, licencia familiar remunerada, clima, impuestos y por ahí también traemos un saludo muy especial para una persona que siempre nos ve día a día. Así que al final no se pierda ese saludo, hay personas que lo están esperando. Pero antes de entrar en materia, ¿sabías que? Como ustedes se lo pueden imaginar, adivinen de qué es. Trata del zorro, la leyenda del zorro, este personaje superhéroe. Pues bien, el personaje del zorro está inspirado en varios bandidos mexicanos reales. Así es, el personaje fue creado en el año 1919 por el escritor Johnston Macaulay para su novela La Maldición de Capistrano. Así es, con esta historia empezó la leyenda del romántico héroe que luchó contra la injusticia californiana. O sea, para la gente que vive acá. Desde entonces, el zorro ha entretenido a todas las audiencias y está considerado uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. Llevándolo a tener varias películas y menciones hasta en filmes infantiles como Shrek y el propio gato con botas que es en alusión a esto. Cuando pone su carita, el gatito que está pidiendo así y la pueden ver en la imagen como aparecen los ojazos del gato con botas. Y después dice, a través de los años, este personaje ha sufrido varios cambios. Sin embargo, la imagen típica que se tiene de él no ha cambiado. Es un apuesto forajido, enmascarado y encapotado. Que por cierto, la capa la mandamos ahí a la dry cleaning para que la dejen limpia de toque, ¿verdad? Entonces dice, encapotado todo vestido de negro que defiende a la gente de funcionarios tiranos y otros villanos. Su principal cualidad es su astucia para no dejarse atrapar por las autoridades a las que humilla públicamente. Así que ahí les dejamos ese, ¿sabías qué? Del zorro. Ahí está, hostia. Bueno amigos, ahora sí vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué es lo que está pasando con el nuevo paquete económico? Fíjense ustedes, los demócratas están trabajando para ver qué tan flexible es el marco de la Casa Blanca para este nuevo paquete. Los legisladores esperan hacer ajustes al marco publicado el día jueves en áreas que incluyen atención médica, clima y licencia familiar pagada. Así es. Pero podría ser un desafío dadas las posiciones de los senadores moderados, Joe Manchin y Kirsten Sinema, así como el deseo de la administración Biden de promulgar rápidamente tanto el paquete de gastos solo para demócratas, como un proyecto de ley de infraestructura bipartidista aprobado por el Senado. El marco publicado el día jueves todavía incluye elementos como el preescolar universal y los incentivos para la energía limpia. Pero eso sí, reduce y elimina algunas de las prioridades fiscales y de gasto de Biden y los legisladores demócratas, reduciendo el tamaño del paquete a 1.75 trillones de dólares, como lo hemos venido anunciando por acá. Y dicen, más de 100 mil millones de dólares también, adicionales, para la reforma del sistema migratorio. Reforma migratoria que todos estamos esperando, o al menos la gran mayoría. Y dicen, con las normas presupuestarias del Senado. Los cambios están diseñados para abordar las preocupaciones de Manchin y Sinema. No se espera que ningún republicano dé apoyo para este paquete. O sea, lo sabemos, lo que significa que todos los demócratas del Senado y casi todos de la Cámara de Representantes deberán respaldarlo para que se apruebe. Este marco, dicen, llega en un momento en el que el índice de aprobación de Biden está muy por abajo del apoyo que tuvo inicialmente. Y los demócratas están tratando de demostrar que aún así pueden gobernar y llevar las cosas a un buen puerto. Los legisladores demócratas han sido ampliamente positivos y esperan que se vote el paquete de gasto y el proyecto de ley de infraestructura esta semana que empieza el día de mañana. Para eso necesitarán contar de la persuasión que puede ejercer, como ustedes bien saben, Bernie Sanders, que es el que viene a hacer la desorro, si lo queremos ver en esta manera, y apoyar estrategias empieza a convencerse, agarra a espadazos, a espadachines ahí con Joe Manchin, con Kirsten Cinema, con todos. Pero el hombre nunca deja su capa y su espada tratando de abogar por los grupos o las comunidades más vulnerables de la nación. Así es. ¿Qué otras cosas se han mantenido? Ahí está el cuidado de salud en este nuevo paquete, esta nueva propuesta que ha sacado Joe Biden. Y dice, Una adición clave por la que muchos demócratas todavía están presionando es la inclusión de disposiciones para reducir el costo de los medicamentos recetados. Ahí aparece nuevamente Bernie Sanders. El hombre está peleando ahí, haciendo de las suyas para que eso de la reducción de los medicamentos recetados baje y se haga una realidad. El precio de los medicamentos quedó fuera del mercado publicado por la Casa Blanca y un funcionario de la administración dijo que simplemente no cuentan con esos votos y que seguramente se mantendrán como están. Esperemos qué pasa al final. El tiempo lo dirá. Oye, el tiempo que ya se está acabando. Tik Tok, Tik Tok, se va acabando. Ahora hay discusiones sobre una versión reducida y de compromiso que podría ganar el apoyo de un puñado de demócratas que han expresado su preocupación por versiones más amplias. Preocupados de que dañarán la innovación de las compañías farmacéuticas que desarrollan nuevos tratamientos. El plan también dejó de lado establecimiento de los beneficios dentales y de la vista del Medicare aunque sí incluye la creación de un beneficio de audición para que podamos escuchar mejor. Así es. Pero lo de la ayuda dental, nanáis, y lo de la visión tampoco. Se quedan fuera. Bien. La licencia familiar remunerada. Vamos a ver qué pasa con esto. Muchos progresistas y grupos de defensa también están molestos, dicen, por la omisión del permiso familiar remunerado y están presionando para que algún tipo de programa vuelva a ser incluido en este paquete de gastos. Otros senadores demócratas han estado tratando de persuadir a Manchin de que retroceda en su oposición a incluir un programa de licencia pagada aunque es posible que sus esfuerzos no tengan éxitos en la última instancia. Vamos a ver qué pasa con eso. Recordemos que aquí querían que las personas pudieran estar hasta 12 semanas fuera gozando su sueldo por estar cuidando a alguien o por tener alguna enfermedad. Pero esto es lo que quieren ahora reducir y vamos a ver qué sucede porque lo querían hacer nada más por 4 semanas. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con el clima, el cambio climático? ¿Qué pasó con esto? Dice, el marco de la Casa Blanca omitió varias disposiciones climáticas incluida una tarifa por el metano de la producción de petróleo y gas que los demócratas todavía esperan que finalmente se convierta en una legislación. Y dice, el marco incluye 555 mil millones de dólares en gastos y recortes de impuestos enfocados en combatir el cambio climático. Recordemos, el año 2050 es el año en el que dicen que si no se toman acciones muy probablemente ya ni siquiera se va a poder salir a las calles todos los días aunque usted así lo quiera. Van a haber días selectivos para que se pueda salir porque el clima va a estar por los suelos y yo no sé, a saber si nos tocará andar incluso hasta como con máscaras como que si somos astronautas y no será una película de Hollywood será la mera, mera realidad. Veremos qué pasa. Por eso la importancia del dinero asignado para el cambio climático. Las disposiciones climáticas incluyen créditos fiscales para energía limpia un programa de trabajo de conservación de 300 mil miembros llamado Civilian Climate Corps e inversiones en energía limpia y proyectos de sustentabilidad a través de un acelerador. No somos muy expertos en la materia así que los voy a dejar así no me voy a meter en más no voy a hacer que los termine confundiendo y diga cosas que no son no queremos eso. Los impuestos ¿Qué pasa con los impuestos? Los legisladores demócratas clave dicen que esperan que los cambios en el límite de la deducción de impuestos estatales y locales se incluyan en la versión final del paquete de gasto social aunque el tema no se incluyó en el marco de la Casa Blanca. El tema tampoco se incluyó en versiones anteriores de la propuesta de la administración la derogación del límite de 10 mil dólares que fue creado por la ley tributaria de los republicanos del año 2017 es una de las principales prioridades de muchos legisladores de estados con impuestos altos como lo son Nueva York y Nueva Jersey pero los cambios en el límite son costosos y la derogación total del límite beneficiaría en gran medida a los hogares de los altos ingresos así que eso es lo que está pasando con los impuestos viendo cómo va evolucionando todo esto si no mañana pendiente estaré sacando no hay un cuarto cheque de estímulo y por eso muchos estados están ya tomando sus medidas se vienen sumando más 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 otros están planeándolo para incluir un cuarto cheque de estímulo por cada estado así que pendientos de ese no solamente es ayuda para maestros hay estados que lo van a sacar de la ayuda que se le mandó el gobierno federal así que atentos el día de mañana pendientes con ese tema por ahí pero antes de ir terminando antes de ir terminando vamos a mandar un saludo muy especial para una persona que nos ve día a día que hasta me manda fotos que están cocinando y están viendo el video que dicen que cuando ya se va a acabar el video me decía la persona que me lo dijo quieren que siga que dure más bueno si ya no dura pues retrocedan o vuelvan a poner y vuelven a ver la información así que un saludo muy especial para Juanita se lo mando este saludo hasta Hollister California de parte de su hija Lidia a cada uno de ustedes un fuerte abrazo un chócala para cada uno y no solamente de parte del zorro vamos a revelar la identidad del zorro moderno así que aquí lo van a ver ustedes por aquí vamos a ver de quien se trata jaja familia si soy yo Howard Melgar que os parece así que ahora ya saben ustedes la identidad real del zorro moderno el zorro moderno es Howard Melgar y con eso amigos me tengo que ir porque ya mi caballito me está esperando para ir a salvar más vías se me cuidan mucho pasenla bien esto ha sido todo en el especial de Halloween y pasenla bonito y nos estaremos viendo en la próxima chao chao chau chau